Halloween sin duda es una de las épocas favoritas del año. Es la excusa perfecta para celebrar, disfrazarse y adornar nuestro hogar. Un dato bastante curioso es que también puedes darle un toque diferente a tu teléfono, ya que existe un truco que te permite cambiar el legendario ícono verde de WhatsApp por uno color naranja relacionado a la temática del terror. El proceso es muy sencillo. Lo primero que debes hacer es descargar en tu celular una aplicación muy práctica llamada Nova Launcher, la cual te permitirá cambiar el ícono de WhatsApp en tu dispositivo. Lo que lamentablemente debes tener en cuenta es que únicamente está disponible para celulares con sistema operativo Android. ¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp a modo Halloween? Número 1. Entra a la Play Store y busca el nombre Nova Launcher. Número 2. Dale al botón de descargar y sigue los pasos necesarios para instalarla correctamente. Número 3. La aplicación te dará la opción de establecer Nova Launcher como tu app lanzadora predeterminada. Te recomendamos que lo hagas. Número 4. El siguiente paso es buscar una imagen PNG del ícono de WhatsApp estilo Halloween que desees. Puedes buscar una del logo de color naranja o poner cualquier otro diseño. Número 5. Selecciona la imagen que desees y descárgala a tu dispositivo. Número 6. Después busca a WhatsApp en la lista de apps y presiónalo por un par de segundos. Número 7. Se desplegarán una serie de opciones, entre las cuales estará una llamada Editar. Púlsala. Número 8. Ahora presiona el ícono verde de WhatsApp para entrar al panel de íconos. Número 9. Elige la carpeta en donde está almacenada el nuevo ícono y luego selecciona la imagen. Número 10. Cuando presiones el botón de guardar, verás que tu WhatsApp luce completamente distinto y listo.